República de Nicaragua, Unidad de Análisis Financiero, Managua, 22 de agosto del 2018, Nota de Prensa, número 01-2018. Unidad de Análisis Financiero, UAF, desarrolla proceso de inteligencia financiera al señor Carlos Alberto Pastora Rosler. La Unidad de Análisis Financiero tiene a bien comunicar que está realizando proceso de análisis financiero relacionado al señor Carlos Alberto Pastora Rosler, de nacionalidad nicaragüense y que es socio de varias empresas de radiocomunicación televisiva y radiales, entre otras, Radio Televisión Nicaragüense S.A. Ratenza, Ratenza Inmobiliaria S.A., Innovaciones Inmobiliaria S.A., Noticias 10 S.A. El proceso de análisis gira en torno a presuntas acciones de lavado de activos, el traslado transfronterizo de bienes obtenidos mediante recursos de origen ilícito. Se conoce que el señor Pastora es asesor de diferentes estaciones de radio y televisión en el país de Honduras, teniéndose información de constantes viajes a ese hermano país. En Nicaragua se han identificado canales de televisión, radiodifusoras y salas de cine que las vinculan a Alba Visión, la anterior con lo publicado en el enlace de la página web para nuestro país, en algunas de las cuales Pastora Rosler figura como socio y representante legal. La UAF, en base a las facultades que le son establecidas en la Ley 976, procedió a solicitar información a las personas, entidades públicas y privadas, a fin de analizar el origen de los bienes y activos que se logren identificar, para luego remitir los resultados a las entidades pertinentes conforme a la Ley 976, Ley UAF, en su artículo 5, inciso 3, Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua. Nelson Hurtado, Multinoticias.